Pues desde luego el sol se va a poder tomar en cualquier parte porque aquí las cosas no cambian, llevamos ya casi un mes de primavera, febrero, las temperaturas medias han estado 3 grados por encima de la normal, las temperaturas máximas entre 5 y 8 grados y seguimos con el mismo ambiente, estabilidad en capas altas, anticiclón en capas bajas, así que poquita nubosidad, las mañanas pueden ser frías porque al fin y al cabo todavía estamos en invierno, pero los mediodías muy agradables con temperaturas que van a subir. Casi se pueden alcanzar los 20 grados en el valle, pues todavía estamos en invierno, pero los mediodías muy agradables con temperaturas que van a subir, casi se pueden alcanzar los 20 grados en el valle.